Bueno, el leer esto en realidad son 30 segundos, lo que pasa es que creo que al final tardaré casi una hora, pero bueno. Bueno, en primer lugar, gracias. Gracias. A ver, que me he comprometido a que tengo que leer esto. Por encima de recordarme por un buen portero o un mal portero, solo espero que la gente se acorde de mí por ser buena persona. Con mis defectos. Por tanto... Gracias.